¡Salud! ¡Ah! Sí. Ahí está. Oigan, pues, como lo prometí que me iba a conectar, aquí estoy. Y, pues, voy a estar contestando todas las preguntas que me mandaron hace rato. No, leave the music, it's okay. Yeah, it's okay. Este, hola, María Alviar. Hola a todos. Qué padre que se estén conectando. Oigan, me la pasé súper bien de estar aquí en este Instagram Takeover con todos ustedes. Elifer está, se fue a Los Ángeles con Eric porque van a estar, no me acuerdo en dónde van a estar, pero se pueden meter ahí en las redes de Eric y de Elifer. Y van a estar con la gente de Los Ángeles visitándolos. Este, para que los vean. Saludos a Carmen. Hola. Sha-win boy. Sha-ni boy. Betty en New York TV. Hola. Oigan, bueno, saludos a todos. Voy a, vamos a empezar a contestar, este, preguntas. ¿Cómo haces para tener disciplina contigo mismo y cuidarte física y mentalmente? Pues es un trabajo de todos los días. O sea, es un trabajo de que si vas a hacer algo, si vas a ir a cenar o vas a salir, tienes que saber cuándo sí, cuándo no. A qué vas a levantarte, disciplina para ir al gimnasio, disciplina para estar bien mentalmente, ir con un psicoterapeuta o todo. Bueno, yo siempre toda mi vida he ido con psicoterapeutas, con psicólogas, porque estoy medio loquito. Y como yo aparte sufría de ataques de ansiedad y muchísimas cosas, entonces pues, este, pues tenía que ir a eso para estar bien mentalmente. Pero bueno, eh, Rosa María 285, hay veces hasta Mexicali, gracias, gracias, eh. Este, ¿dónde se hacen las grabaciones? ¿En Nueva York o Miami? En both, both of them. En Miami y en Nueva York. Miami es puro foro, Nueva York es exterior. Este, ¿cuándo la van a pasar en México? No sé, pero espero que pronto, espero que pronto, no se sabe. Pero el 6 de febrero se estrena en todo Estados Unidos, para que la vean. ¿Cómo me llevo con el IFER? Bueno, ¿qué les puedo contar? Es una gran amiga, es, la amo con todo mi corazón, nos hemos llevado súper bien. Y cuando, cuando empezamos a grabar, me acuerdo que en Nueva York fue de las primeras grabaciones y no nos llevábamos tan bien. Bueno, dice ella que yo sí le caía bien, pero a mí ella no me caía bien. Yo era de ella, cállate. Pero bueno, no, 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 ya cállate, pero no, no me caía muy, no que no me cayera bien, pero como que no hacíamos click según yo, pero luego me permití. Y hoy en día somos mejores amigos de la vida, nos llevamos súper bien, nos damos consejos, nos escuchamos, nos decimos, o sea, nos, todo. Yo la aconsejo siempre cuando puedo, este, y bueno, la amo con todo mi corazón. Willy Martin pregunta, ¿de la pandilla quién es el guapo? Claro, porque Willy Martin va a salir ahí y es parte de la pandilla, me cae muy bien, lo quiero, te quiero mi Willy. A ver, ¿serás novia de Betty en esta serie? Saludos desde Guatemala. No, pero pues todo puede pasar, hay que verla. Ahora, veremos Betty en New York por Telemundo Internacional, me preguntan, no lo sé la verdad, ¿cuánto tiempo llevo actuando? Uy, desde que tenía 12 años, desde que tenía 12 años llevo actuando, imagínense. Bueno, cantaba y luego ya empecé a cantar, cantaba, yo empecé cantando y luego empecé a actuar. ¿Actuar qué será? No, actuar fue un poquito más tarde, como a los 14, 15, bueno, pero desde chiquito ya había hecho cosas, ¿no? ¿Por qué no publicaron nada sobre la pérdida de Fernando Gaitán? Que mal, no, se publicó, se publicó en redes sociales y el capítulo, el primer capítulo va a tener un en memoria a Fernando Gaitán y toda la serie va dedicada a él porque esto era una, es una adaptación, pues obviamente que él permitió y él estaba ahí pendiente de todo, de hecho ayer lo comentó Marcos Santana, Marcos Santana, perdón, presidente de Telemundo y él estaba en, ¿cómo se dice? En constante contacto con los escritores y, pues qué lástima que ya no pudo ver esta, este, el trabajo final pero estoy seguro que le va a gustar muchísimo. No, claro que se va a transmitir en México pero no sé cuándo, no sé cuándo, pero bueno, este, van a ver que en el primer capítulo lo va a decir en memoria a Fernando Gaitán. Este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué tiene? ¿Qué tengo en común con Nicolás Ramos? Uy, no manches, no, pues, que somos inteligentes, que somos nobles, que somos personas muy humanas, que somos personas que dan mucho amor, este, que queremos mucho, eso es en lo que me identifico con, con Nicolás Ramos. Oigan, es que voy aquí en el coche y voy aquí con la luz para que me dé la luz. ¿Has grabado escenas con, has grabado escenas con Mauricio Nao? No, creo que nos hemos topado pero no hemos grabado escenas juntos. ¿Cómo has ido a trabajar con Eli? Ay, mi Eli, pero la amo, la amo, la amo, la amo con todo mi corazón, es un ser increíble, es muy buena actriz, muy buena actriz. Este, estará en internet, pues, claro, a la gente de Estados Unidos la van a poder ver por Telemundo Nao o por la página de Telemundo. Y, ¿quién canta el tema principal? Híjole, ahí sí desconozco, fíjense que no sé. ¿Definirías la historia en torno a drama o comedia? Comedia, 100%. Comedia, 100%. Oigan, bueno, nada más quería despedirme de ustedes de hacer este live, los quiero mucho, les mando besos. Fue un gusto a ver, este, Sara Cano va a tener 120 capítulos. ¿Cómo sientes al interpretar a Nicolás? Me siento súper feliz, súper bien porque es un gran personaje y es un gran reto de interpretar a un personaje que ya fue, este, pues, ahora sí que valga la redundancia de que lo he repetido mucho, pero he interpretado. Y les va a gustar muchísimo, la verdad, lo estoy haciendo con todo el corazón y lo disfruto muchísimo, muchísimo. Les mando besos, que tengan bonita noche y, bueno, nos vemos en un próximo Take Cover. Les mando muchísimos besos y gracias por conectarse. Bye, bye, chao. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle me gusta al video. Nos vemos en un próximo video.